hola chicos hoy estamos en un nuevo vídeo de roblox hoy les traigo un promocode pero se preguntarán qué es un promocode un promocode es un código que te da un objeto de roblox sin más que decir comencemos se van a esta página que les dejaré en el link de la descripción y aquí ponen este código que también les dejaré en la descripción y luego de poner el código le dan a cajear y listo lo tendrá en su inventario y Gracias. Bueno chicos estos son los dos premios un pájaro y una araña. Bueno chicos esto fue todo por hoy suscríbanse si no estás suscrito y comparte los vídeos denle like y adiós.